DJ Vera Cruz, DJ Vera Cruz, con lo mejor de la música, aquí llámele al 661-900-2053, su VIP DJ, con el mejor show de luces láser, la mejor música y sonido para sus eventos, pincionera, cumpleaños, eventos de empresa, boda, tiene los mejores efectos de fuego para su fiesta, sus invitados y DJ Vera Cruz le ofrece todo tipo de música, pantalla gigante, lo mejor para su fiesta, las mejores luces, salsa, roteño, cumbia, lo mejor de la música latina, pantalla gigante, llámele al 661-900-2053, su VIP DJ, con el mejor show de luces láser, la mejor música y sonido para su fiesta, ¡Gracias!